La policía de Palmira realizó una actividad en ese municipio con el fin de darle la bienvenida a clases en el 2019 a los pequeños de una institución educativa. A ritmo de chirimía y curulao, la policía de infancia y adolescencia de Palmira le dio la bienvenida a los más de 300 niños y niñas de la institución educativa Alejandro Durán del municipio de Palmira, donde los más pequeños bailaron al ritmo del grupo folclor, arte y la polirumba. Muy agradecidos estamos hoy por la bienvenida que le dieron a nuestros estudiantes a la Policía Nacional, con las diferentes dinámicas, los niños estuvieron muy contentos, el manejo primero, los niños están entusiasmados y esperamos que nos sigan colaborando en todas las actividades de este año escolar. Muchas gracias, mi Dios es parte. Esta actividad encaminada a prevenir el uso de sustancias psicoactivas y la deserción escolar contó con la participación del Comité de Permanencia Escolar COPE y abrió las puertas a un nuevo año en el municipio.